Estamos con Adelina Inés Indart y quería que me cuentes qué significa para vos votar en el día de hoy. Bueno, yo quiero dejarle un futuro para mis nietos y mis bisnietos, porque tengo un montón, nietos y bisnietos. Y yo ahora cumplo 89 años y quiero morir tranquilo, morir en paz, de verlos felices a todos ellos. Que no estén pasando lo que estamos... nosotros los viejos estamos pasando una barbaridad. Ya hay remedios que en este momento antes me lo daban todos y me dan la mitad. Tengo un remedio de mil pesos cada uno y tengo que pagarlos. Cuando antes me lo daban todos. Entonces me quiero ir tranquila, morir tranquila y en paz. Que sé que los míos, los que quedan, van a ser felices. Van a tener un futuro mejor que nosotros. Bueno, es importante lo que vos decís, no solo votar por vos, sino también por los que quedan. Por los que quedan, claro que sí. Porque ellos van a comenzar una nueva era. Y si no tienen un apoyo, un futuro que los encamine, ¿qué van a hacer? Unos pobrecitos como los andan ahora, que andan más de uno, andan pidiendo para... No, yo no quiero eso. No quiero eso. Quiero que vivan bien y que sean felices. ¿Cómo viste el resultado de las PASO? ¿Cómo? ¿Cómo viste el resultado anterior, el de las PASO? El resultado anterior, el antes. ¿Y las elecciones de las PASO que se dio hace poco, en agosto? Y no sé qué decirte de eso. ¿Y cómo vas a ver el resultado el día de hoy? ¿Qué esperas para el día de hoy? Ay, que gane Fernández, que gane Cristina. No, no, no. No quiero otra persona. Te voy a decir, a mí me dicen, eh, Cristina robó. Pero Cristina daba de comer. Este roba y no da de comer a nadie. Y a nosotros los viejos los están matando cada día por falta de remedio. Porque los viejos los molestamos. Así que, ¿qué querés que te diga? Yo tengo un hijo que me dice, mami, ¿qué gobierno no robó? Vos decime, ¿qué gobierno no robó? Cristina habrá robado, como dicen todos. Pero dio vida a mucha gente. Mucha tranquilidad, mucha paz. Y especialmente a los ancianos. Yo, mirá, yo con Cristina pasé una vejez tranquila. Con esto estoy sobresalto. Bueno, gracias Adelina. Pero ojalá que sea para alguien el mensaje que yo di. Te digo una cosa, yo, a ver, de que se inició Perón, hasta ahora he votado siempre, siempre al mismo partido. Al mismo partido. Que soy fiel a Perón hasta la muerte.